Música Suena mi acordeón, suena mi acordeón Suena mi acordeón para cantarle al maestro Música Suena mi acordeón, suena mi acordeón Suena mi acordeón para cantarle al maestro Cambió mi corazón, cambió mi corazón Cambió mi corazón, por eso vivo contento Cambio mi corazón, cambio mi corazón, cambio mi corazón Por eso vivo contento, porque el amor de Jesucristo Sobrepasa todo entendimiento Y a diario le vivo pidiendo que mi acordeón suene más bonito Y a diario le vivo pidiendo que mi acordeón suene más bonito Porque necesito irme preparando Porque necesito irme preparando Porque en el cielo me están guardando un acordeón de oro nuevecito Y a diario le vivo pidiendo que mi acordeón suene más bonito Me vieron llorando, ay, me vieron llorando Me vieron llorando porque vivía muy triste Cristo me ha sanado, Cristo me ha sanado, Cristo me ha sanado Cristo me ha sanado, Cristo me ha sanado, Cristo me ha sanado Y alabé me solide Y tú también si así lo pides El maestro puede liberarte Debes de poner algo de tu parte Identificar que Cristo vive Debes de poner algo de tu parte Identificar que Cristo vive Y el que a Dios le sirve No trabaja en vano Y el que a Dios le sirve Como yo No trabaja en vano Porque un día seremos Coronados Como una corona incorruptible Y el que a Dios le sirve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El aplauso para el maestro! ¡Jesuardo Bolaño, Bolañito!